Hola amigos y tutores, ¿cómo están? Espero que estén todos bien. Bueno, continuando con la segunda parte de las baterías fototrópicas, como pueden ver ya tengo aquí preparados los recipientes transparentes con agua sin cloro o agua de lluvia para colocar en cada uno de ellos los distintos ingredientes de las baterías que hemos ido preparando previamente durante 15 días en verano o en invierno 30 días expuestas al sol. Como pueden ver estos recipientes son de 50 litros, tienen que estar diluidos en 200 litros de agua, pero como yo no consigo de esos por el momento los voy a agregar en estos para después diluirlos obviamente en 150 litros de agua más. Bueno, espero que les haya gustado el video, si es así compartilo con tus amigos y déjame un me gusta. Gracias. Gracias.